Luego, pues bueno, hubo una vez una persona que comentó que los vinos buenos son los que gustan y los malos los que no. Yo respecto a esa opinión, yo creo que al final el vino a cada uno le gusta, el vino que más le gusta para gustos, no hay nada escrito, como dice el refrán, también hay un vino para cada momento, que eso es una cosa muy importante, y luego también el entorno. Yo creo que en el vino no solo es el vino y una copa de vino, sino que influyen con quien lo tomes, en el momento que lo tomes, también influye mucho la temperatura, un poco influye en muchas cosas. Pero vamos, yo creo que al final cada uno elige el vino que más le gusta y bueno, pues eso es un poco la mi opinión.